¿Cómo fueron los pactos para formar el actual gobierno de Oregón? Parte 2 Bueno, los votos de Podemos para la investidura ya los tenemos. Solo falta uno de la chunta y está a punto de llegar para negociar. Pero es que... estos de la chunta son muy complicados también. Pero es que van a ser complicados, hombre. A esto lo que les gusta es lo tradicional de aquí y los nombres conche. Juan, mira, tú serás Chuan. ¿Y tú, Gutiérrez, cómo te llamas de nombre? Sergio. Bueno, pues tú serás Sergio y yo, José Luis Chosechuis. Eh, que vienen, que vienen, va. Rápido, las chiquitas. Gutiérrez, pon la música de la ronda de Voltaña. ¿Y tú, Chuan? La Dulceína. Hola, muy buenas. ¡Hombre, qué tal, José! ¡Pasa, pasa, síntate! ¿Perdona? ¿No me oyes? ¡Quita la música! Es que nos encanta la ronda de Voltaña. ¿Y la Dulceína? Y la Dulceína, y la Dulceína. Muy bien, me parece. Os presento a Chusé. Hola, yo soy Chuan. Yo, Sergio. Y yo, Chochechuis. ¿Te llamas Chochechuis? Sí, sí. ¿Un chafé? ¿Perdona? ¿Que te chieres un chafé? ¿Un café? Sí. Sí, sí, sí. ¿Con cheche? ¿Qué? ¿Con cheche? ¿Con leche? Sí, 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 una poquita. Sergio, pon un chafé a este señor y trae madalinas para el garachunte. ¿Qué trae madalinas para el garachunte? ¿Qué? Sí, aquí no me entiendes. Está tonto, está tonto. Chuan, ensálate tú. Che, madalinas. Sí, son muy buenas. Son de chan y en llegar, llego. Son de chanach. ¿A qué chan? ¿Pero qué te he dicho madalinas? Yo no lo chillas. ¿Es que no me entiendes? Sí. ¿Qué trae madalinas de chan y en llegar, llego, que son mucho más buenas que para ser usted? ¿Qué? ¿Eh? ¡Hala, hala, hala! Ya voy yo, ya voy yo, hombre. Es que no te damos de nada, hombre. Chibre, chafé, chibre, chafé. Echa, echa. Mat. 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 Chale. ¡Pero, chá, basta! Pero, hombre, ¿qué ha hecho ha hecho todo? Anda, chá, hay una chichita patita. ¿Eh? ¡Hala, macho! Estamos de pecho, ché. Estamos de pecho. Ya voy yo, ya voy yo, chá. Todo lo tengo que hacer yo. Todo lo que tengo que hacer yo. Claro, pues yo creo que es muy sencillo, ¿eh? O chico, que te hayan rechido para mí, para que te hayan rechido nada, para que te hayan rechido yo. ¿Qué? ¿No se enteran? Como habla oregón es tan fluido, no se enteran. Perdona, ¿eso que estás hablando es oregón es? Sí. Pero, ¿eso no es oregón es? Sí, sí, sí. Bueno, he hecho un día el hecho del Valle de Benache. Como en Chuchávez, si algo tiene un chulloma es chiversidad. Sí, sí. Para nosotros es muy importante que en Oregón se hable oregón es chépre, chépre, chépre. Bueno, o oregonés, o castellano, o catalán. Cualquiera de las tres lenguas que se hablan en Oregón. ¿Tres? Claro. Ah, sí, sí, sí. Nosotros dominamos perfectamente las ché lenguas. Sí, sí. Yo hablo oregonés, Chuan habla castellano y Tercio habla catalán. ¿Yo? Sí, sí, claro. ¿Quién va a ser? Tú. Disculpa una miqueta. Es que yo no hablo catalán. Pero que es muy fácil, que no tienes que hacer los finales. Estoy muy content. Content. Yo hablo catalán. Ya está, es mucho más fácil que los oregones, hombre. Venga, sin miedo. Perdona, que estábamos hablando con esta gotilla, Chichi. Habla catalán con este señor. Hola, ¿qué tal estamos? ¿Te pedo un café? ¿Perdona? Hay leche, hay madalel, hay rosquil. No, yo no quiero nada más, gracias. De nada. Bueno, como ya sabéis. Como ya sabéis. Como ya sabéis. Estamos aquí para lo que queráis. Estamos aquí para lo que queráis. Estamos aquí para lo que queráis. Podéis venir para cualquier cocha. Podéis venir para cualquier cosa. Podéis venir para cualquier... Bueno, pues es que muy bien todo, ¿eh? Lo que pasa es que yo ahora me tengo que ir, ¿verdad? Porque tengo un... Bueno, una... Ya iremos hablando, ¿verdad? Ya iremos... Chichi, hablamos. Encantado. Qué facilidad tenéis para los idiomas, oye. Bueno, yo no los hablo, pero lo entiendo perfectamente. A vosotros os entiendo todo. Que los chichiomas son muy importantes. Te abren muchas puertas. Chichi, más lejos, a este de la junta, lo tenemos en el boche por hecho mismo. Desde luego, yo pienso que se ha quedado contento. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.